Nuestros pibes hoy viven gran parte de su vida en la calle. Muchos realmente lo viven en situación de calle. Y el primer punto de conexión con el Estado, y muchas veces es el único a lo largo de toda su vida, es la policía. Luciano Arruga, 16 años. La última vez que lo vieron fue el 31 de enero de 2009. Los testigos dicen que lo levantó la policía bonaerense en un patrullero en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires. Su nombre no figura en los libros del destacamento ni en la comisaría de la zona. Desde entonces, Luciano Arruga está desaparecido. Este lugar es el ex destacamento de Lomas del Mirador. Acá el 31 de enero detuvieron a mi hermano, en este lugar lo golpearon. Lo trasladaron a la comisaría octava, que es la comisaría de la cual depende este destacamento. Y desde ese día no volvemos a saber nada más de él. La causa tiene un estado bochornoso, porque hace tres años que se mantiene como averiguación de paradero. A Luciano se lo está buscando como si estuviese perdido. Los ocho policías que son sospechosos de haberlo desaparecido, para nosotros son los responsables directos de haber desaparecido a Luciano. Para la justicia son testigos, aportan datos a esta causa, no están procesados. Continúan trabajando en funciones en diferentes dependencias policiales de matanza y creo que eso es lo más grave de todo. Para nosotros, todos los sujetos que hayan tomado parte oficialmente de este destacamento están involucrados en todos los delitos cometidos en él. La desaparición forzada de Luciano es detención ilegal de un menor, incumplimiento del deber del funcionario público en términos de la búsqueda, incumplimiento del deber del funcionario público en términos de notificación a la familia de la desaparición y la toma de denuncia de la desaparición de Luciano. Entonces tenemos cuatro delitos previos al delito más importante, que para nosotros no es un delito, es la ruptura de la idea de los derechos humanos de la vida misma. Este 31 de enero se va a estar cumpliendo tres años de la desaparición de Luciano y hoy lo estamos recordando con esta actividad. Es una actividad con diferentes expresiones artísticas. Hay bandas tocando en vivo, hay talleres para chicos, hay charlas durante todo el día relacionadas con el tema de derechos humanos, ya sea por violación de los derechos de las personas o por defensa de ellos. El primer punto de conexión con el Estado y muchas veces es el único a lo largo de toda su vida es la policía. No es la contención social desde otro lado, es la policía, no es la escuela, es la cana. Eso los pibes confrontan. Confrontan y pueden tomar dos actitudes. O bajar la cabeza o como es lógico en cualquier adolescente decir no y rebelarse. Por eso está desaparecido Luciano. Queremos convertir este espacio en un espacio de alegría, en un espacio de vida, en un lugar para los jóvenes donde puedan integrarse a un proyecto diferente que no sea un proyecto que los discrimina, que los criminaliza, que los obliga a vivir una realidad siempre injusta y violenta. Desde acá queremos acordarnos de todos los que perdieron la vida víctima de una problemática de la cual no se habla, que es el gatillo fácil. Vamos a mantener viva la memoria de todos los que no están y simplemente recordar a Luciano para tenerlo presente y para seguir pidiendo justicia.